Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Simpli y Sudoku en el episodio de hoy, el 33 y el 34. ¡Ay, qué mal estoy llevando esto! ¡Ay, es que se me ha ido disparatado el sonido! ¡Claro está! Estoy muy cabreado. Vamos a empezar situando los unos. A ver si así me tranquilizo un poco. Aquí viene un 4 y aquí un 3. No podemos seguir para allí. Bien. 6, 2, 5, aquí viene un 7. ¿Por dónde siguen los palos? 7, 2, 5, aquí viene un 7. 4, vamos situando algún numerito más. Es que estoy ahora, siento no estar hablando mucho, pero estoy de mal humor increíble. ¡Ay, es que debí revisar la cámara antes! Que él lo sabía, la cámara lo sabía. Usa la metáfora para hablar de un maldito hijo de la gran puta. Estoy muy, muy furioso además. Estoy ahora mismo, la verdad, como decirlo. Estoy que exploto. 1, 2, ahí viene un 1. Lo único que quedaba, 5, 8... ¿Dónde están mis números? 4, aquí. Podemos empezar a ver si nos aceleramos. 2, 8, 2, y a ver si este mejora. 6, 5, 8, 9, 8, 6. 1, listo. Y ahora vamos con el otro. Estoy teniendo encima que grabar el sonido encima, si eso me está dando mucha señal en el estómago. Voy a tener que privarme esta noche de comer algo picante. ¿Estás contento, no, cámara? Una vez me has arruinado la vida entera. Déjame nos demostrar de tonterías, desayudar y ponernos otra vez a grabar. ¿De dónde van los monúmeros? Además, estos vídeos han tenido un montón de interrupciones. Un montón de llamadas de un número del que ni siquiera sé quién es. Igual aún me pone más mosqueado. Uno. Seis. Siete. Voy a necesitar reequilibrar esta pantalla. Esto para el tiempo que le queda a esta consola. ¿Verdad? Ni siquiera lo tengo claro. Esto también tendría que salir de algún modo. Otro uno. Uno. Cinco. No seis. Entiende mis toquis. Seis. He dicho. Cinco aquí. Ahora me pones un siete. Y bájale que hagas lo que debes. Ok. Aquí estamos. Seguimos. Deseosos de llegar a la meta del sudoku. Después de una pequeña interrupción de vida maldita. Llamando por teléfono. Y yo he hecho un basilisco. Aquí uno. Para aquí otro. Tendrás que ponemos este aquí. Este. 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 Y con esto terminamos este episodio en el próximo 3536. 536.